Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, de un tema duro, sensible, que es el del perdón, el del perdón y la guerra, el que plantea José Carlos Agüero en este libro, Los Rendidos sobre el Don de Perdonar. José Carlos, bienvenido al canal N. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué escribir un libro sobre la historia propia, sobre la historia de un joven, de un hombre que es hijo de dos integrantes de Sendero Luminoso que murieron en esta guerra y decidir hablar de frente de este tema tan fuerte? Porque creo que no es solo mi historia, que más bien yo uso la historia mía y la de mi familia, que es una historia personal, una experiencia íntima, para discutir temas que son públicos. ¿Por qué si ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué si hubo unos derrotados? ¿Por qué sigue siendo tan difícil, tan duro plantear este tema? ¿Qué cree usted que debe, que está ocurriendo en esta sociedad, que no quiere que el tema se toque? Se suele decir que a falta de memoria hay mucho olvido. Yo no creo que sea olvido, sino de evasión sistemática, de evasión consciente, para no pensar en la barbaridad que hemos vivido. O sea, en Perú no pasó cualquier cosa. O sea, hubo una guerra, fueron decenas de miles de personas muertas, miles, decenas, centenas de miles de torturados, medio millón de desplazados. Una barbaridad tremenda en Lima, en provincias, Sendero Luminoso en efecto cometió esta guerra cruel, pero también fue respondida por igual crueldad de las fuerzas de seguridad. Todas estas cosas no son solo el pasado. Vivimos en la herencia, nuestra cultura política, la manera en que nos convivimos, que hablamos, que dialogamos o que no lo hacemos, tiene que ver con todo esto. No pasa. No tiene cómo pasar, se nos ha resuelto. En el libro, hay que decirlo, para quienes no lo han leído, hay experiencias que hablan de lo que usted vivió, pero sin justificar a nadie. ¿Es difícil encontrar ese punto relativamente medio, en contar la historia, sin tomar partido? Creo que siempre hay que tomar partido, pero hay que ver desde qué punto. Yo creo que desde la defensa de los derechos humanos, de la búsqueda de la paz, del intento de conversación, no tomar partido por los intentos sistemáticos de olvido, y de impunidad. Al contar la historia de mis padres, que fueron miembros del sendero luminoso, no es con el afán de justificar su accionado, o de darles una argumentación a posteriori, después de tantos años. Ellos generaron daño. La generación a su alrededor generó daño. La gente que militó en el sendero luminoso generó daño. No se trata tampoco de evadir, pero ¿qué ganamos si seguimos insistiendo en que solamente fueron personajes fuera de la historia? Que no tenía nada que ver con nuestro país. Como si fueran seres patológicos, enfermedades, manchas, o solamente terroristas. Yo creo que no lo eran. Que eran seres complejos, que tenían motivaciones complejas. Equivocados sin duda, sin ninguna duda. Pero su motivación no se reducía a, somos seres del mal que queremos destruir. Entonces, intentar comprenderlos a ellos, es intentar comprender a una generación y a todo un país. Y intentar comprender por qué seguimos siendo, de alguna manera, esos. Entonces, al conocerlos a ellos, de alguna manera, nos conocimos a nosotros mismos. Usted plantea, en buena parte del libro, el tema de la culpa, de la vergüenza. De tratar de ocultar lo que fueron sus padres en algún momento, cuando era pequeño. ¿Cómo ha procesado eso a lo largo de los años? ¿Cómo ve hoy a sus padres, tantos años después? Con amor. Creo que el libro puede ser paradójico, pero es una historia de amor también. Mi familia era una familia muy afectiva. Mis padres me quisieron bien. Ellos me protegieron también de la propia guerra que ellos mismos hacían. Ellos decían, los decían a nosotros, nosotros vamos a hacerles esta guerra, que ellos pensaban que era su revolución, para que ustedes no la tengan que hacer después. Y para que todos los hijos de todos los demás, luego disfruten de los frutos del socialismo, del comunismo, la utopía que se habían generado en sus cabezas. Y no nos permitieron entrar, sin de los, nos protegieron de ello. Así que, de alguna manera, estoy vivo gracias a ellos también. ¿Hay también una fibra muy sensible en la izquierda para tocar este tema? En todos lados. No solo en la izquierda. La izquierda creó lo hace por autoprotección. Porque Sendero Luminoso le ha generado tanto daño a la izquierda del país, prácticamente ha contribuido a su colapso. Que es natural que quieran marcar una distancia respecto del Movadef. Pero en realidad la sensación de inseguridad, de desconfianza tan grande, es general. Nadie quiere hablar de estos temas porque inmediatamente va a venir el rótulo encima, la etiqueta. Terruco, hijo de Terrucos, apologista del terrorismo. Lo hemos visto en cosas tan absurdas como una obra de teatro. Entonces, siento que ahora la posibilidad de conversar sobre el tema está como si fuera un campo minado, lleno de trampas. Tal vez no es un gran momento de la reconciliación. No creo tampoco en cosas así de genéricas. Pero pienso que tal vez pequeñas cosas como estas puedan ayudar a conversar, no a convencer. O sea, no a decir mi versión es mejor que la otra versión, o yo tengo la verdad. Sino solamente a compartir las experiencias para conocernos, que ya es un primer paso. Y lo felicito por el libro. Gracias. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!